¡Ahora llega Jorge Luis! También ya hago conciertos. Ahora es tiempo de que yo lleve este talento que tengo adentro de mí al próximo nivel. Que no se quede aquí en Sardar City. Por eso ahora voy a Tengo Talento, Mucho Talento. Sardar City No hay necesidad de dejar, pero de eso de que Dios lo pide, no estoy. Tanto aquel de tus perros llevo en todo mi cuerpo. Tanto a tu sobre el tiempo y el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos respirar y tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Canta feo, pero se ve que le gusta el micrófono. Gracias. Copa Pepe, ¿qué sintiste cuando lo yetes y lo viste empatatis o lo sacaste? Lo saqué, efectivamente. Sí, no, pues te diría un chico de desafinati, ¿verdad? Lo tuyo no es el canto. ¿Pero qué tal el baile? ¿Qué tal el baile? Gracias. Es un poco, puede ser que te veras un poco más varonil, si no movieras las manos así tanto, porque si se... ¿Cómo? Te acabo de ver aquí. ¿Sabes que a la gente le gusta mucho eso? ¿El show? Le gusta mucho el show y pagan por eso. Pagan para que cantes o para que ya no cantes. Te voy a arreglar mi CD. Tengo más de 2.000 vendidos en Utah. Te lo traigo, para que lo escuches. Creo que puedo basar el resto de mi vida si no oí de ese CD, ¿eh? Está bien. Pagan, mi show, yo hago conciertos. Hago conciertos. Yo tengo mi carrera. ¿Qué carrera? ¿Tengamos una carrera de abogado, médico, este... No, una carrera de artista. Sí. Porque Luis, pues no le damos el paso, hombre. No, no, está bien, está bien. Echiligana. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Con razón la esposa, pues, lo separó. ¿Tú has hecho conciertos y no cargar? Tengo uno más que viene en agosto. 35 las entradas, ¿eh? No, 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 no. No, este güey, este güey que cobra más que el don Cheto y yo. Cuando voy a cantar a las privadas, cobro 300 dólares por hora. ¿A poco ya hay privadas? No, mamá. Hago muchas fiestas privadas. Es lo que hago. ¿Qué te pasa? No, está chido, mamá. Ya sé qué voy a hacer para sacar el barro. Hacer privados. 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 Gracias por ver el video.